Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidas a este momento de Ciudad Poética, diálogos sobre arte y cosmos. Es un gran placer poder estar con ustedes aquí en esta nueva transmisión de Ciudad Poética y además precisamente muy feliz, muy contento y realmente muy honrado de tener a una invitada muy especial, una poeta, editora, gestora cultural, bueno, verdaderamente una persona que va a compartir su gran obra poética aquí con nosotros. Tenemos a Gaby Sambuschetti, ella es argentina, erradicando ahorita en Londres, Inglaterra. Muy buenas noches para ti, Gaby, qué gusto y qué gran alegría poder estar contigo en estos momentos. Muy buenas tardes, acá sería noche, pero bueno, buenas tardes en Lima, en esta semana especial, me tocó una semana movida. Y una semana, como te mencionaba antes de estar en cámara, me gustó que el presidente leyó un poema. Me gusta como estar acá justo esa semana, es como hablando de poesía, justo que pasó eso. Así que muy contenta. Sí, y muy contentos también nosotros, Gaby, de que por tu generosidad, la gentileza tuya de aceptar esta invitación, sé que tienes un intenso trabajo y que además muchos seguidores, los cuales tienen pues siempre atención del trabajo que vienes realizando y que, bueno, te dispongas a compartir algunos momentos que yo sé que son muy apreciados por quienes nos ven. Te agradecemos muchísimo por ello, de verdad, Gaby. ¿Cómo te encuentras ahora? ¿Qué proyectos? ¿Cuáles son los proyectos últimos? Gaby, me gustaría, antes de preguntarte eso y muchas otras cosas más, me gustaría presentar una síntesis de tu trayectoria, que pese a tu juventud es una trayectoria bastante amplia. Yo voy a leer y compartir con nuestro público una síntesis de lo que Gaby Zambuchetti ha realizado. Bueno, Gaby Zambuchetti es licenciada en escritura creativa por la Brunel University de Londres y además también se ejerce como docente de literatura en Buenos Aires. Ha organizado diversos eventos literarios gubernamentales, funda y dirige la revista y podcast internacional La Ninfa Eco, que cuenta con la colaboración de diversos escritores y académicos reconocidos de más de 10 países de Latinoamérica, Europa y Reino Unido. Asimismo ha sido directora de eventos literarios del grupo Oxford Riders House, que trabaja con la Universidad de Oxford y distintas asociaciones editoriales del Reino Unido. Fue parte de la antología liberoamericana, 80 poetas contemporáneas publicada por Liberoamérica en España, Argentina, Bolivia y Uruguay. También fue parte de la antología británica, Other Boys, Poems to Celebrate 40 Years of the Cure, con su poema Spats Don't Cry. No sé si lo he pronunciado bien, Gaby. Perfecto. Su cuento Spiderweb, ¿no? Ahí vamos adentrándonos un poco en la sintonía de Gaby Sambuchetti. Su cuento Spiderweb, o también lo traducen como Telaraña, fue seleccionado por su universidad para formar parte de un libro que compila los mejores cuentos de ciencia ficción producidos por estudiantes de la universidad durante el 2017 en Londres. Sus libros, sus presentaciones, publicaciones, han aparecido en distintos países, en revistas, en archivos literarios de Argentina, Brasil, India, México, Perú, España, Bolivia, Uruguay, Chile, Italia, Bangladesh, Estados Unidos, Alemania, Portugal, Rusia y el Reino Unido, así mismo como obviamente diferentes idiomas. En la actualidad se prepara para realizar estudios de posgrado en literatura comparada en el Reino Unido, donde está, bueno, donde viene erradicando desde, viene erradicando Gaby Sambuchetti desde finales del 2012. Entonces, tenemos aquí pues a Gaby Sambuchetti, nuevamente pues muchísimas gracias. Esto es una breve lectura de todas tus, de tu trayectoria Gaby, pero hay muchísimas cosas más que van a ir saliendo aquí en esta, en esta, en esta conversación, ¿no? Y por eso yo quería retomar esta pregunta, Gaby. ¿Qué es lo que te impulsa a realizar estos estudios de escritura creativa? ¿Cómo una joven mujer creadora, en esta sintonía, en esta dimensión, Gaby, de la escritura creativa? Si nos podrías contar un poquito sobre eso. Sí, bueno, gracias por la introducción primero. Bueno, ¿cómo empecé? O sea, primero empecé estudiando un profesorado de literatura en Argentina. Terminé, en realidad, cuando era chica tuve como una especie de, me costó un montón, yo sé que hay personas que quizás tienen carreras mucho más lineales, pero a mí me costó mucho definir, sabía, estaba definida en cuanto a que me gustaban las artes, pero no estaba definida en cuanto dentro del mundo de las artes, cuál me gustaba más, hacia dónde quería ir. Sin embargo, siempre escribí como una constante desde que soy muy chica, pero no estaba definida, digamos, a nivel profesional, aunque siempre fui escritora. De todas maneras, hay una pequeña diferencia entre ser escritor y a veces la profesión no siempre va de la mano. Digamos, no siempre uno puede ser escritor profesional porque no hay mucho trabajo. O sea, no tenemos los escritores, no contamos con una bolsa de trabajo. Es súper abundante a veces. Entonces, siempre hay que buscar algún camino paralelo o relacionado. De todas maneras, me gustaban muchas artes y me gustaba la música. Tocaba el bajo desde muy chica. Me gustaba el diseño gráfico. Pintaba, pintaba, hice teatro. Es como que pasé un poco por, creo que hice todas las carreras, no me faltó casi ninguna de las carreras de artes. Pero terminé, o sea, pasé por muchas, pero terminé, o sea, entraba así a un año, me iba. Es como que tenía una voracidad por aprender más y más y poca practicidad porque no tenía como ese sentido práctico de, bueno, necesito tener un título. Es como que era puro amor al saber en ese momento. Yo era más chica y se ve que tenía un sentido del tiempo ilimitado. Entonces, bueno, empezaba una carrera, la dejaba, hice filosofía como dos, tres años, hice diseño gráfico dos, tres años, artes, teatro. Y la verdad, pasé de verdad por casi todas las carreras que hay, pero bueno, yo en un momento de definir ya estaba como más grande y me metí en la carrera de literatura como profesora. Terminé, estaba muy contenta porque, digamos, el gobierno en ese momento me dio la posibilidad, el gobierno de Argentina seleccionó a muy pocos estudiantes que nos vio como cierto, digamos, empuje. Y nos dio la posibilidad de hacer como una especie de beca, no beca, como una especie de pasantía que se llamaba Aprender Trabajando. Entonces, durante ya el último año de la carrera empecé a enseñar en colegios secundarios en Argentina, que eran colegios difíciles, de difícil acceso. Pero por esta especie de pasantía, yo era chica y tuve la posibilidad de enseñarle a chicos de esos colegios. Y lo recuerdo como una época muy linda esa, muy bonita. Pero después tuve que venir al Reino Unido ese año, no estaba en mis planes, pero tuve que venir. Era un viaje temporal, pero terminó siendo, hasta ahora, terminó siendo indefinida. Y cuando vine acá, como fue inesperado y no fue algo planeado, yo vine, no vine con, o sea, no tenía, no estaba quizás tan preparada para venir al Reino Unido y afrontar la vida en el Reino Unido. Y mi título de profesora es como que perdió valor y las cosas que había hecho antes, yo tenía, no sé, un diploma de fotografía, otras cosas. Es como que no me sirvieron tanto. Y entonces empecé a ver qué alternativa, quería, me tenía como que buscarle como esa vuelta creativa que todos los inmigrantes tienen que buscar en algún momento. Y entonces ahí empecé a ver qué carreras y oportunidades y demás y encontré la carrera de escritura creativa. Pero fue como un movimiento un poco riesgoso también porque esa carrera en el Reino Unido es como muy cerrada, no es cerrada porque cualquiera la puede hacer. Es una carrera donde casi no hay hispanohablante, yo no conocía a ninguno, digamos, en el Reino Unido. Seguramente hay, ¿no? Pero nunca jamás conocía a ninguno, no vi a ninguno en la carrera. Entonces es una carrera un poco cerrada y eso a veces es bastante desafiante porque, bueno, uno es el único que no es nativo. Y quizás si yo hubiera ido a una escuela de estas súper caras que te enseñan inglés desde que sos un bebé, hablas nativo casi, por más que no hayas nacido en el Reino Unido. Pero, bueno, no es mi caso, yo aprendí como un poco más grande. Y, bueno, lo afiancé bastante bien y después al finalmente tuve, me fue muy bien cuando terminé igualmente, pero había situaciones, digamos, hice la licenciatura de escritura creativa, me pareció súper interesante. Pero tuve que, digamos, como abandonar viejas estructuras, cuando uno es nativo escribe de determinada manera en español y no es la manera de los nativos que hablan inglés, no es la misma manera, tienen otra estructura, tienen otros juegos, tienen otras cosas que les gustan. Entonces tuve que aprender todas esas estructuras y no es solo el idioma, es aprender eso, es aprender, también tuve que hacer cosas que eran realmente complejas, como hacer un stand-up, es muy complejo. Uno, hacerlo en español es complejo, porque hacer reír a la gente es muy difícil y mucho más de lo que parece. Pero hacerlo en inglés es mucho más difícil porque no solo tenés que saber las vueltas, digamos, del lenguaje, tenés que aprender como las palabras específicas, las palabras que se usan no solo en la academia, sino en cada contexto. También está la cuestión de las referencias, y terminé haciendo un stand-up en ese momento de política, me metí con un tema complicado encima, pero salió muy bien, les gustó mucho. Y al final me fue muy bien, y en el medio me pasaron otras cosas, o sea, trabajé en el Oxford Writers House, la verdad estoy muy agradecida de todas las puertas que se me abrieron y todas las oportunidades que tuve. Y en ese interino, o sea, en esos años, trabajando con la universidad, porque el grupo donde yo trabajaba, trabajaba con la Universidad de Oxford, y en esos años conocí a mucha gente de Perú, y ahí empecé a conocer gente de Perú, digamos, en esos años. Y la verdad es que yo siempre, no sé, me llevo bien con la gente de Perú en general, o sea, no siempre, obviamente, no puedo englobar, pero me gusta, porque siento que son como el corazón de Latinoamérica, los poetas de Perú, como que tienen algo, me parece como que son el corazón de Latinoamérica. No, sí, muy interesante lo que mencionas, Abby, porque de verdad, escuchando un poco lo que nos estás contando sobre toda, cómo tú buscabas y te contas con diversos aprendizajes, ¿no? De expresión, diversas búsquedas, pienso en esta experiencia de creatividad transversal, ¿no? O sea, de alguna manera, existen varios medios, varias materialidades, por decirlo de alguna manera, pero también varias sintonizaciones, y que obedecen quizá también a un anhelo, a una necesidad, evidentemente, de tu ser, de expresar algo, ¿no? De que quizá hay una visión, una espontaneidad, ¿no? No me refiero a visión como quizá algo construido, claro y distinto, sino quizá también algo espontáneo, algo que como cuando uno está nadando y se encuentra con la ola y sobre ella tiene que desplazarse, y ese desplazarse cuando uno está en sintonía también de esta ola es gozoso, ¿no? Es algo a celebrar, ¿no? Porque nos sentimos sostenidos. Y pensaba en esto que mencionabas de Perú, como este cariño tan bonito que manifiestas a esta tierra, y sobre todo a los seres, a mis hermanas y hermanos peruanos que están muchos aquí viendo esta transmisión, y pensaba en que, y pensaba en que, por ejemplo, una imagen, ¿no? Este, Gaby, cuando tú mencionabas de que al entrar, ¿no? En este mundo ya angloparlante, en este mundo, pues, este, el Reino Unido, ¿no? A diferencia quizá de Estados Unidos, o sea, son otros códigos, son otras vivencias, y tú cómo te vas adaptando a eso, pero... Pero yo quería preguntarte, por ejemplo, Gaby, cuando tú has entrado a la pintura, has entrado al teatro, al diseño gráfico, a la filosofía, y en un momento culminas en la literatura, pero de ahí sigue tu exploración. Yo te quería preguntar, ¿tú sientes que de alguna manera hay como un centro o algo que tú podrías describir, o contarnos, porque describir quizá es un verbo muy técnico, pero que tú nos pudieras contar, como que percibes, ¿qué es lo que, como ese cazador mágico que busca permanentemente poder, en su pincel quizá, transmitir el aleteo de una mariposa en medio de la oscuridad, ¿no? O sea, ¿qué es lo que sientes o que persigues o que buscas cuando creas, Gaby? Cuando tú estás inmersa en ese proceso, que puede ser el clown, que puede ser el stand-up, que puede ser la poesía, que puede ser el podcast, pero que son todas como irradiaciones de un centro misterioso, ¿qué es tu corazón, Gaby? ¿Qué persigue tu corazón? Bueno, me encantan estas preguntas. Yo sabía que me ibas a hacer preguntas interesantes, porque, bueno, yo algo estuve viendo y ya más o menos empecé a agarrar el estilo. Y me gusta, me gusta que pregunten cosas interesantes, porque, o sea, nada, los periodistas, no quiero, como digamos, decir que los periodistas no preguntan cosas interesantes, pero muchos tienen miedo quizás de hacer este tipo de preguntas, que son quizás más, no sé, no quiero como enredarme de palabras, pero me parece que son valiosas este tipo de preguntas. Gracias, gracias, Gaby, en verdad. No, de nada. Y, no, es lo que pienso. Y muchas veces me preguntan cosas como, ¿por qué fuiste al Reino Unido? ¿Dónde te recibiste? Y son como más prácticas. Esto es como más filosófico, más como que esta pregunta me hace como, me genera como que me atraviesa la pregunta. Y me hace pensar más. Me hace pensar, empezar a conectar recuerdos y cosas. Y es una pregunta, digamos, más difícil de responder. ¿Qué es lo que uno persigue? Me parece que varía a través del tiempo, ¿qué es lo que uno persigue? Digamos, una cosa es lo que persigo a nivel personal, y otra cosa es lo que uno persigue a nivel creativo. También las dos me parece que varían. Cuando uno es chico, me parece que persigue cosas más, quizás más superficiales. Y cuando uno empieza a ser más grande, empieza como cada vez a ser más conformista, creo yo, ¿no? Que empieza a ser cada vez más conformista, y entender que, bueno, que el mundo no se puede quizás cambiar, que las cosas son como son, y que uno se tiene que adaptar a lo que hay, y que puede generar cierto cambio limitadamente. Y si bien hay gente que generó cambios enormes, son muy pocos, y creo que, bueno, que tenemos como que todos tenemos una limitación. Entonces, bueno, entender, o sea, entender el mundo hace que uno cambie lo que uno persigue. Y me parece que en este momento yo lo que percibo, digamos, lo voy a separar en dos, lo que percibo a nivel artístico y lo que percibo a nivel personal. A nivel personal, yo creo que lo que percibo, a mí lo que más me interesa en este momento, desde una visión muy, 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 digamos, individual, lo que percibo es poder seguir siempre trabajando en contacto con las letras, en contacto con lo literario, y en contacto con los libros, porque sé que eso es lo que me hace feliz. Entonces, de una manera u otra, siempre estoy persiguiendo poder seguir generándolo, y a veces, digamos, se necesitan hacer ciertas cosas. A mí me dijo una persona que quiero mucho, me dijo el otro día que había visto al campeón de box ganar como un periodista le preguntó a uno de los campeones más grandes de box el secreto para ser el campeón, y él había dicho algo así como tenés que aprender a amar lo que odias. Entonces, me parece que uno a veces para poder conseguir lo que uno quiere, a veces tiene que hacer cosas que no le gustan, o tiene que hacer, o tiene que hacer, digamos, tiene que hacer otras actividades, digamos, que están como en circular, para poder seguir haciendo lo que le gusta. Y no en términos de ser campeón, digamos, simplemente para seguir haciéndolo. Y bueno, me parece que, bueno, que por un lado percibo permanecer en lo literario, que es lo que me hace feliz, seguir siempre cerca de los libros, las bibliotecas. Por otro lado está el tema de los eventos y todos los espacios que genero. Percibo hacer feliz a otras personas o hacer más justos ciertos espacios. Cuando yo empecé en el mundo literario, digamos, esto está un poco teñido por una mirada quizás de cuando, cuando yo empecé también yo era muy nueva, entonces también lo tengo teñido por ser más inexperta en ese momento, pero era muy difícil, no había oportunidades, y me parecía que todas eran puertas blindadas, donde si uno era nuevo, era muy difícil llegar a, digamos, a difundir el trabajo de uno o a poder, me parecía que era difícil, y sobre todo para los escritores, porque los escritores tenemos personalidades introvertidas en la gran mayoría de los casos, y nos cuesta de golpe esa cosa de ir y quizás hacer contactos, crear redes, a veces no es tan fácil porque tenemos una personalidad más introvertida. Entonces, me parecía que era como muy triste el mundo literario, porque frente a que no hay tantas oportunidades, las pocas que hay es como que siempre estaban muy, digamos, eran para unos pocos siempre, y muchas veces no eran justos, porque no es que esa persona siempre se lo ganaba ese espacio, muchas veces era, le venía dado de alguna manera, y después estaban, bueno, otros espacios como más académicos, que ahí me parece que la cuestión es un poco más justa, a veces, aunque tiene sus cosas, y entonces, bueno, es como que sentía que había algo que estaba mal, que si uno era nuevo, si uno era talentoso, si uno tenía esto, tenía lo otro, no podía, no tenía dónde recurrir, porque no existían esos espacios, básicamente, y los escritores también dependen a veces mucho de los medios, y los medios tienen reglas mucho más hostiles que los circuitos literarios incluso, o los académicos, por ende, todo era como, nada, todo era como, me parecía todo muy rebuscado y muy difícil, y yo quería en ese idealismo, generar oportunidades, generar espacios, digamos, más, donde puedan, pueda, más abiertos, más limpios, más seguros para los escritores, y bueno, empecé a generar, en un momento es como que, dije, bueno, voy a empezar a generar espacios, y simplemente lo empecé a hacer, el tema es que después, bueno, empezaron a pasar cosas como una atrás de otra, que no estaban en mis planes, la verdad, después se fueron dando, digamos, se fueron, se fue como multiplicando, mucho todo, pero yo sigo teniendo como una, la misma filosofía, digamos, como una filosofía inclusiva, una filosofía donde, donde todos tengan oportunidades, donde las cosas no sean ni tan corruptas, ni tan injustas, y que, y que, y que también empecé a cuestionar, en las notas que me hacían, empecé un poco a cuestionar, porque quizás, un lector, desde, cuando uno lee una nota, las notas tienen títulos siempre como, Pepito, es el mejor escritor del siglo, en Latinoamérica, y la gente lo lee y dice, ah, Pepito es el mejor, y es como que no cuestiona, tanto a veces, entonces yo empecé como a molestar, como a decir, bueno, pero cuestionémoslo, porque quizás Pepito, yo no digo que Pepito no tenga talento, pero ¿cuántos hay? ¿Por qué uno? ¿Por qué uno concentrando todo? Y siempre digo que para que esa persona concentre, esa potencia, eso implica que otros no tienen esa potencia, porque si es el mejor, es que hay otros que son peores, es como siempre funciona esa ecuación, entonces, bueno, yo empecé como a cuestionar esto, a cuestionar como, bueno, somos millones los escritores, y sobre todo por la corrupción que muchas veces encontré, que muchas de esas figuras, no sé, como que empecé a ver cosas que no me gustaban tanto, entonces lo empecé a poner más en tela de juicio, qué sé yo, y eso es bueno, empecé, o sea, digamos, a nivel personal, que lo hice súper largo, es como que, busqué muchas de estas cosas, y quizás muchas más, no creo que pueda decir como una sola cosa que busque, busqué muchas cosas, que se fueron como uniendo de alguna manera, y a nivel artístico buscó siempre, digamos, cierta, alcanzar, alcanzar cierta belleza, esa es mi motivación número uno, a nivel artístico, alcanzar esa belleza, y sí, eso, eso básicamente, no creo que pueda agregar algo más a eso. Me parece hermoso lo que has expresado, Gaby, porque siento que en la medida en que tú nos vas narrando, lo que va, digamos, aconteciendo como pensamiento, como sentir que se vuelve pensamiento, y es un pensamiento que luego se hace sentir cuando nos lo transmites, entonces, de alguna forma, yo veo con asombro y con gratitud, como realmente todo se relaciona, es decir, tú estás desde muy, bueno, desde la adolescencia, desde la, desde incluso desde la infancia, ¿no? Según nos comentabas, tú has tenido estas búsquedas, estas exploraciones, por diversos lenguajes, estas, este, estos encuentros, a mí me gusta llamarlo, estos encuentros, ¿no? Con lenguajes diversos, y de alguna manera, quizá por tu propia forma de ser, por tu, por tu visión, ¿no? que tienes del mundo, eso encarna, esa, esa libertad, esa búsqueda de libertad, esa búsqueda de, 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 de equilibrio, esa búsqueda, quizá, hay, hay, siento yo, en tu trabajo, una, una, una permanente generosidad, ¿no? de, de buscar, articular con, con otras personas, la misma visualidad, ¿no? De lo que tú planteas, efectivamente, toca en, en estéticas bellas, ¿no? Y, y me, me parecía muy, muy importante esto que mencionabas, de, de permitir, esa, esa apertura, ¿no? De permitir esa, esa, eh, permitir esa, esa confluencia, eh, siento como que de alguna manera tú, también buscaras, este, un, 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 una suerte de, 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 de comunidad, que, pues, puedan la gente, pues, compartir con tranquilidad, y eso me lleva a lo siguiente, ¿no? La ninfa eco, Gaby, cuando tú mencionabas y contabas, desde tu ser, desde tu corazón, todo esto, pensaba en la ninfa eco, ¿no? En este, en esta, búsqueda, y, 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 además pensaba en, en que de alguna manera nos estabas contando los, los orígenes, ¿no? Los orígenes de, de este, de este interesantísimo y, y bello proyecto, pero también pensaba en, the good, the bad, the bad, and, and my poems, the poet, and my poems, the poet, ¿no? No sé si ahorita mi inglés está medio, pero, sí, sí, con interferencia, pero, no, 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 pero, pero, te vas para atrás. Lo describes como un libro que, que es como una, una dimensión híbrida entre la poesía y la autobiografía, ¿no? Entonces, ahí está, mira, ahí está, además de hecho sepas un, preciosísimo libro, en su edición, también. Lo diseñó, una muy, muy amiga mía, que se llamaba, Florencia, casi digo el apodo, me mata, creo, sí, no, no sé, pero bueno, Florencia, eh, Salta Martini, yo le digo, Tuti. Bonito. Pero bueno, este lo diseñó ella, y, y lo diseñó con un amor, eh, tremendo, y ella también diseñó el logo de la Ninfa Eco. Guau, sí, sí. Y no es la única diseñadora, porque también en nuestro grupo está Juliette Hernández, que es de Colombia, Florencia es de Argentina, y Juliette es de Colombia, eh, y las dos hacen, eh, la, la, la parte visual, también a veces alguna cosa hago yo también, eh, pero ellas hacen, digamos, toda la, la parte visual. Nuestros, nuestros saludos, estimada Gabi, a, a Florencia y a Juliette, desde aquí, desde, desde Ciudad Poética, porque realmente, eh, la conjunción de ustedes tres, está creando un proyecto, muy bello, está, y además, sí. Somos como quince hoy. Claro, claro, por eso quería mencionar, en estos primeros. Está Gisela Balaveni, es poeta, está conectada, está ahí escribiendo, la verdad, es amiga mía, es de Perú, y es parte del proyecto, así que le mando un beso a Kisi. Por supuesto, podríamos mencionar a los, del proyecto para poder, este, para poder, este, saludarlos. me van a matar. Sí, sí, aprovecho para mandarle un saludo, le quiero mandar un saludo a toda la gente de Perú, ya que estoy. Claro. Porque, la verdad es que, recibo mucho cariño de parte de todos, y les quiero mandar un saludo, no sé si, no, no los voy a nombrar, perdón, porque si no, me voy a ir de tema, pero, eh, quiero volver, pero no quería olvidarme, porque, no quiero ser descortés. Por supuesto, continúa, Gaby, no. No, y estamos hablando del libro, eh, no sé si me querías decir algo, y te interrumpí, perdón. No, en realidad, solamente quería continuar lo que, lo que tú estabas mencionando, ¿no? De que este proyecto, es un proyecto, pues también que, que es conjunto, cuando tú comentabas, sobre que ahora persigues ese, 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 ese cuantum de belleza, que persigues también esa, esa suerte de, 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 de comunidad, ¿no? Yo lo entiendo como una comunidad, como una justicia, pero no una justicia, este, abstracta, ¿no? Sino esa justicia basada en la gentileza, ¿no? Esa justicia basada en la, en la, en la, en una, en un sentido común, eh, del corazón, ¿no? En un sentido que, bueno, oye, esto está bonito, está bien, ¿por qué? ¿Por qué no darlo a conocer, no? ¿Por qué no compartirlo? Y en ese sentido, pienso que, eh, cuando yo te quería preguntar, ¿no? En, en la ninfa eco, en la ninfa eco, Gaby, eh, ¿cuáles han sido, por ejemplo, los momentos que para ti, o, o si recuerdas, si podrías evocarnos en este, en estos instantes, es un momento que para ti haya sido revelador del sentido del proyecto que tú estabas realizando, y que continúas realizando, porque estamos hablando del podcast, tú, habla, yo cito que, eh, de alguna manera nuestra creación es como una proyección, en otra dimensión, o una proyección paralela de nuestro ser, y en ese sentido, esa ninfa eco, la imagino como a estos seres, a estos diversos seres, que, que uno de ellos es Gaby, eh, Zambuchetti, que, 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 que son transversales, que, que se mueven en distintos lenguajes, y que, y que, bueno, el, el lenguaje académico, el lenguaje, este, de la calle, quizá el lenguaje, a veces, no, no nos recepciona, no nos recepciona, de todo, entonces, hay que inventar algo, ¿no? Hay que crear un espacio, y pero al crear el espacio, también crea visiones nuevas, ¿no? Entonces yo te quería preguntar, ¿cuál ha sido para ti, que tú puedas evocar en este momento, de tu ser, en este momento que, que sintonizas tan bonito con, con nosotros, con nuestro público, ¿cuál ha sido un momento revelador para ti? Un momento que tú consideres, en este instante, que, que te dio como un, antes y un después, en el proceso creativo, de este proyecto de la ninfa, elco. Sí, yo creo que hubo algunos momentos claves, definitivamente, el primer momento fue cuando, el principio, el principio fue clave, empecé haciendo un podcast desde, desde este mismo cuarto, empecé a hacer un podcast, con muy, muy pocos, muy pocas herramientas, en el próximo, de colaborar con una editorial en España, de colaborar con una editorial en España, también el Oxford's House, en este momento cerró las puertas, por cuestiones, digamos, burocráticas. Una pena, porque ese fue uno de los lugares que más amé de mi carrera, donde estuve, era increíble lo que hacíamos ahí, en la ciudad de Oxford. Después, es como que ahí, un poco, o sea, yo seguía estudiando, haciendo otras cosas, pero como que todo terminó un poco en ese momento. Entonces, bueno, dije, bueno, ¿qué hacer? Porque es como que yo ya había creado ciertas redes de escritores de distintos lugares del mundo y todo, y entonces no quería perder contacto, me parecía que era valioso. Es como que, yo sé que hay escritores que son como muy centrados en sí mismos, que no lo digo mal, como centrados en su trabajo, y ellos van a lo que otros organizan, que me parece que está perfecto. Pero también hay otros que nos interesa la parte colectiva, y la parte social a mí me interesa mucho. De hecho, siempre voy a estar en algo social también, ya sea la docencia, hacer eventos, siempre tengo, es algo que me interesa y que me gusta, me gusta y siento que es valioso. En un mundo muy hostil en el que vivimos, me parece que, aunque no parezca, no hay tanta gente trabajando para que las cosas, para generar espacios donde la gente esté más cómoda y tenga un momento de felicidad. Entonces, bueno, siempre me interesa generar eso. Y, bueno, empecé a hacer el podcast queriendo recuperar eso desde Oxford, recuperar contacto con escritores de otros países. Entonces, bueno, el tema es que el formato, siendo sincera, yo no pensé que iba a ser algo, no era una idea ambiciosa, sinceramente, era una idea para mí, para los demás, como que la pensé de otro lugar. Entonces empecé a hacer este podcast, pero, claro, juntaba escritores de distintos países, entonces venía alguien, un escritor de Canadá, una escritora de Francia, una de Brasil, un escritor de Chile y hacíamos un episodio. Y ese formato, incluso el formato de podcast en ese momento, todo el mundo me preguntaba qué es un podcast, qué es un podcast. Me preguntaba todo el mundo, en ese momento no, y no fue hace tanto. Pero, bueno, en ese momento llamaba la atención, tanto el formato, de hecho, mucha gente no entendía el formato, porque el podcast, yo lo, digamos, lo saco del Reino Unido, donde está muy desarrollado, y como en Estados Unidos, donde acá tienen, digamos, muchas obras de teatro, y, no sé, un mercado enorme de podcast, y es muy popular. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué no hacerlo si no estaba tan, me parecía que no estaba tan explotado? Entonces, bueno, lo empecé a hacer, y empecé a hacer esto, y a la gente le gustó. Entonces ese fue un momento clave, porque vi la respuesta de la gente, fue muy positiva, teníamos muchas escuchas para hacer un podcast de esas características, empezaron a hacer reseñas, empezaron a hacer notas del podcast, no sé, se empezaron a dar como muchas cosas así inesperadas, y después ese, digamos, es el primer momento clave. Después otro momento clave es definitivamente cuando hice la revista, hicimos la revista, empezó como un podcast, pero después en un momento como que vi la necesidad de subir más contenido a la página, porque entre podcast y podcast pasaba como dos semanas, a veces tres, y la gente se quedaba ahí como, bueno, dame algo. Porque no había nada más, era el podcast, y yo no tengo la capacidad para crear más episodios. Porque en ese momento, sobre todo, hacía todo muy sola. Entonces iba de a poquito. Y bueno, entonces hice una llamada, y ahí apareció un grupo, claro, apareció un grupo de gente, más de los que yo pensé. Yo pensé uno, dos, y eran varios. Entonces, y todos eran muy valiosos, y no quise decirle que no a nadie, porque me parecía que era como un, no sé, no, era un desperdicio decirles que no. Entonces, bueno, y entre todos, en vez de generar contenido, dijimos, bueno, directamente vamos a una revista. Entonces hicimos la revista, y la revista empezó, la revista la hicimos en enero del año pasado. Perdón, en enero de este año, 2020. Y la verdad es como que fue, desde que empezamos hasta ahora con la revista, pasaron millones y millones de cosas. Vinieron un montón de personas. Fue la verdad increíble todo lo que se generó. Y se siguen generando cosas. Y yo estoy segura que se van a generar muchísimas más. Y se genera como una gran familia. Lo que hacemos en la revista, lo que quiero proteger mucho en la revista, es que, claro, después de un tiempo te empieza, empieza a venir gente que quiere, te dice, bueno, hagamos una nota de, ya no de literatura, sino de cine. O te dicen, o hagamos esto, y te empiezan a ya correr del eje de lo literario. Y entonces yo siempre ahí digo, no. Y como que me pongo muy firme con eso. Porque no tenemos tantos espacios los escritores. Entonces los quiero como defender a muerte ese espacio. Y decir, bueno, no, es para nosotros. Porque los músicos tienen muchas redes, los pintores tienen sus museos y sus redes. Entonces quería como que los escritores de verdad tengamos un espacio. Y que no sea un espacio como un medio. Porque un medio necesita otra dinámica. Porque es un medio. Y los medios de comunicación se ven presionados por determinadas reglas. Pero en cambio la ninfa de cobalzar puramente del literario, estar solamente limitado al mundo literario, no depende de esas reglas. Entonces eso genera algo muy interesante. Y genera que muchos escritores ya son como, como que muchos escritores que fueron invitados, yo siento que son parte del proyecto. Pero porque es como que se genera como una especie de familia donde otros escritores vuelven, a veces vienen y me dicen, Gaby, no sé, o sea, yo no hago tantas notas, pero los demás chicos, yo es como que muchas veces superviso. Este mes hice más, pero muchas veces como que estoy como en otras cuestiones, pero de vez en cuando alguien me dice, Gaby, yo hice esta nota con la ninfa de co-hace un año, pero ahora estoy incursionando en, no sé, género autobiografía. Y entonces voy a hacer una nota sobre eso. Y entonces hacemos una nota sobre eso y sobre los procesos que llevan, van a hacer una autobiografía y demás. Y me parece que es muy interesante tener ese lugar para poder experimentar, para poder crear. Y lo mismo los redactores que participan, que son de muchos países del mundo, también no tienen una regla de mi parte, porque yo les dije que, o sea, lo único que yo les dije es, sigan sus propios deseos, digamos, de lo que ustedes quieren hacer. Experimenten como si esto fuera la Bauhaus, pero literaria. Entonces experimenten, busquen qué quieren hacer. Si quieren hacer una entrevista, si quieren hacer un video experimental, háganlo. Si quieren hacer un poema colectivo, háganlo. Y entonces los, digamos, los empujo a que también ellos busquen su propia... ¿Qué quieren hacer ellos también? Sin una directiva fuerte ni nada de mi parte. Y en ese sentido, bajo esa, digamos, esa reunión, esa impronta, que siento que es lo que ha caracterizado también tu proceso, esa libertad, digamos, que generas una experiencia intensamente creativa, ¿no? De permitir a los demás también, mediante, claro, una pauta central, ¿no? Que es este espacio literario, pero que encuentra expresión, o sea, lo literario no concebido exclusivamente para ser visto en el texto impreso o en el texto del PDF, por decirlo así, sino que también en sus distintas interfaces, ¿no? Las interfaces... Y también lo que te quería decir, que como que me quedó colgado recién cuando estaba hablando, es que, porque me perdí y me lo olvidé, es que pasaron cosas en este tiempo que estuvimos haciendo la revista y el podcast que fueron muy emocionantes, pero muy emocionantes, a nivel que uno quiere llorar de cosas realmente muy lindas, que haber generado este espacio generó en otros unas emociones y unas... Y de repente hay gente que esto... O sea, yo sé que suena extremo decirlo, pero le cambió la vida porque a raíz de haber participado en algo se dieron cuenta que querían hacer otra cosa y escalonaron y fueron hacia distintas direcciones y es muy emocionante. Por ejemplo, hace poco hicimos una nota con unos chicos de Colombia que tienen... No sé cuántos años tienen, perdón, tener 20, 20 y pico y ellos hicieron una revista parecida a la Ninfa Eco y a mí me pareció muy emocionante, muy interesante porque la página cuando uno entra tiene como... No sé, no se lo tienen que ver, es como increíble y yo cuando veía eso para mí era muy, muy emocionante. Es de verdad me hace como súper... Es lo que más feliz me puede hacer en la vida es saber que abrí este espacio, abrió otros espacios y que eso se multiplicó y que de alguna manera con el trabajo que hacemos logramos que otras personas confíen en o determinan sus carreras o se animen a escribir o o desconfían más de los diarios o de lo que otros les dicen que pueden o no pueden hacer. Pero yo cuando era chica era muy... ¿Viste? Por ejemplo, si usaba un montón decirle a alguien vos tenés talento vos no, por ejemplo. Eso a mí nunca me pasó por suerte pero yo lo veía eso, lo veía que un profesor mío por ahí le decía a alguien vos no tenés talento. Y eso a mí me parecía muy duro, muy, muy duro y muy muy desalentador y yo sé que hay gente que es como yo que a mí me pasa que cuando cuando alguien me dice vos no vas a poder no sé, escalar una montaña yo voy a ir a escalarla solo porque alguien me dijo que no para decir sí, voy a hacerlo. Pero tengo como ese motor pero no todos son como yo. Hay gente que por ahí le arruina una carrera o le arruina las posibilidades de haber vivido algo y bueno, yo, la NINFAECO también existe para eso, para que esas cosas no pasen y para que la gente sienta que puede escribir, que puede leer y que no importa de dónde sea ni de dónde venga ni hacia dónde va y que puede hacerlo y es tan simple como eso. Y en esa simplicidad está su belleza, Gaby, y su, y verdaderamente su, toda la potencia de su, de su mensaje, ¿no? Yo quería invitarte, Gaby, y también estoy seguro que nuestro público lo está buscando ahora en unos instantes, luego me gustaría leerte algunos comentarios de esta transmisión, pero quería invitarte a compartir con nosotros un poco algunos de tus, de tus poemas, de tus, de estas, de esta interfaz también de expresión creadora que tú realizas, ¿no? Está de la policía, Gaby. Si, si te parece a ti en este momento poder compartir algo, tú, tú nos cuentas, dinos. Bueno, voy a, voy a hacer ídolos, porque ya que estoy hablando de esto todo el tiempo, voy a hablar de los ídolos, yo tengo un poema que se llama Ídolos, y a ver si me lo acuerdo de memoria, porque hace un montón que no lo leo, ídolos, les voy a contar el secreto de muchos artistas consagrados, muchos están muy locos, muy blancos, muy ricos, muchos están deprimidos, o, algunos son hasta pedófilos o dealers, todos lo saben, pero lo siguen consumiendo como parejas disfuncionales de un crimen perfecto. No crean nada de lo que estoy diciendo, los artistas son talentosos, si seguimos comprando los discursos perfectos, si seguimos repitiendo las palabras correctas, nadie va a ver los cuerpos, las piedras en sus manos, la furia de las moscas. Yo quiero agarrar esa flor del infierno y se la quiero dar a ese nene que me pide una moneda, porque él vio el disfraz, él sabe que todo esto es falso, él sabe. Gracias. Muchísimas gracias, Gaby, por este poema y por esa performance también de cómo nos lo has transmitido, porque yo creo que precisamente a veces ahí está la virtud de la poesía, de poder encontrarnos esa flor en el infierno y poder sobrevivir a ver lo que es falso, porque alienta en nosotros aquello que sentimos que es verdadero, que es real, ¿no? Y la invitación es a que por favor continúes con otro texto, otro poema que quisieras que nosotros compartiera. me gustaría decir que yo estuve leyendo mucho a una poeta de Perú, estuve como fascinada porque esto hablábamos un poco con Enrique, que no sé si Enrique está por el público, pero le mandamos un saludo. Le mandan varios comentarios. Bueno, tanto Enrique Florentino, me pareció súper interesante el hecho de que ustedes piensan muchísimo en el tema de las interfaces, de los formatos, eso me parece súper interesante porque no conozco tanta gente que eso es como que le despierta algo y a mí me interesa el tema de los formatos y qué sé yo y estoy como fascinada con una poeta peruana que bueno, murió, pero yo no la descubrí hace tanto que tiene este poema que se llama Me gritaron negra que es Victoria Santa Cruz. Victoria Santa Cruz. Victoria Santa Cruz me gusta muchísimo ese juego que hace entre coreografía, la letra, el ritmo, y esas pausas que hace como parecieran esos ritmos como africanos que son como perfectos y que te llegan como hasta el corazón y me gustó un montón, me gustó muchísimo ese poema de Me gritaron negra y me hizo acordar a esto de bueno, del tema de que la poesía me parece que se está como abriendo también a la a todo el aspecto performático y bueno, nada, eso, me parece que hoy en día los poetas están buscando nuevas formas también de leer y es difícil me parece, es difícil y me parece que todavía no le encontramos la, no le terminamos de encontrar la vuelta porque cuando uno ve pues, cuando uno va a un recital de poesía me parece que tiene sus momentos, ¿no? Como que todavía no le encontramos la vuelta porque uno cuando va a un espectáculo de música se queda como captado los poetas a veces lo logramos a veces no está como todavía un poco me parece que no estamos llegando a digamos no sé le tenemos que buscar alguna vuelta más esto lo hablé con otros poetas también bueno voy a como hablé mucho voy a leer algún poema cortito no sé cuál la verdad que no sabía que me iba a pedir que lea así que esto es nuevo voy a leer esto que nunca nunca leí que se llama Mi vulnerabilidad dice que es este nuevo libro dice escribo en esta oficina mirando a mi jefe con seguridad guardo todos los archivos digo una y otra vez estoy bien gracias camino por un pasillo con un tubo de luz amarillento y de bajo consumo sobre mi cabeza mañana me van a despedir o voy a ser buleada o voy a ser acosada la frase inspiradora de mi taza dice que hoy fue bueno pero mañana va a ser mejor mi jefe no quiere que sea fuerte como él pero después de haber tenido que reconstruirme una y otra vez habiendo estado tantas veces en contacto con mi dolor yo sé que nada es más fuerte que la vulnerabilidad algunas veces solo quiero darme un beso en la frente en mi propia frente antes de quedarme dormida muchas gracias de verdad por ese poema que yo al menos siento como mucha con un humor muy 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 especial mucha mucha ternura también y y y y un desgarro ahí Gaby de la de lo que a veces este realmente pues acontece ¿no? me quedo con esta me ha quedado así esta esta imagen de la de la taza y su frase positiva nunca lo como que nunca lo leo porque no encuentro espacios donde sienta que está bien leerlo porque fíjate que es un que es un poema digamos duro también en algún lugar y y no encuentro espacios donde me sienta cómoda suficientemente cómoda para leerlo y esta vez me sentí suficientemente cómoda como para leerlo y te agradezco te agradezco muchísimo Gaby que que sintiéndote así lo hayas podido compartir porque realmente nos invitas a una a una poética que que es que aparentemente tiene en su lenguaje una una sencillez pero que implica una complejidad espiritual emocional de circunstancias ¿no? que yo creo que siento de alguna manera experimento en tu en tu lectura en tu compartir también ese ese juego ¿no? pero ese juego que nos invita a jugar frente o sea hay dos posibilidades frente a a las circunstancias este terribles ¿no? en conectarnos con esa posibilidad de del juego de la creación o bueno o entrar o hundirnos más ¿no? y siento que este hay hay en ese poema unas unos caminos ¿no? unos caminos que se abren unos unos sentires que se vuelven pensamientos y hay mucho pensamiento que se ha convertido en un sentir ¿no? y en ese sentido me me ha encantado realmente tu poema y estoy seguro que el público también lo ha sentido porque tienes una forma muy 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 tuya y muy real de transmitirlo David te agradezco muchísimo en verdad gracias es muy lindo como como que siento que sos un entrevistador como digamos que sos inteligente y sos sensible y eso es lindo en un entrevistador porque siento que estás como atento a los pequeños detalles de la entrevista y eso me hace sentir muy cómoda así que quiero decirlo públicamente que Florentino es muy buena entrevistadora aparte no nos conocemos antes y no sé cuántos espacios hay que traigan gente que no conocen eso es todo un mérito yo te agradezco te agradezco Gaby verdad porque yo percibo también esa esa sensibilidad en ti y además este creo que al menos si me preguntaran y y me dijeran qué tal cómo cómo describirías o cuál es tu sentir con respecto a a todo ese proyecto tan tan hermoso de de tu ser y de tu hacer Gaby yo diría que es esa es esa libertad es esa libertad esa generosidad esa libertad generosa o esa generosidad libre que que acompaña que está intrínsecamente en lo que estás realizando en conjunto con con tus demás compañeras y compañeros y en ese sentido agradecerte también porque estamos llegando ahora a la culminación de esta conversación pero pero me deja sigo sigo todavía con esta con esta sensación de 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 ese beso en la frente que gracias a tus palabras a tu presencia al corazón que has mostrado aquí Gaby creo que de alguna manera lo hemos todos recibido y y y y todos nos hacemos un poco más conscientes de la necesidad de ese beso en la frente del poema de de la ternura de también de la de la fortaleza frente a a a a las catástrofes ¿no? y las situaciones tan duras y difíciles yo quisiera invitarte Gaby en esta culminación y que tú quieras compartir eh algunas palabras para todos los 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 antes quisiera leerte también este algunos comentarios ¿no? Enrique eh Bernales eh me dice muchos saludos queridos amigos quería Gaby qué hermoso eso salir de la zona de confort para poder encontrar ese centro de la actividad creativa Gisela Balaveni nos dice felicitaciones por estos espacios este alcanzar cierta belleza hermoso y conmovedor quería Gaby Zamuchetti nuevamente Enrique eh Juan Romero buenísimo lo que dice sobre cuestionar todo lo que rodea el ejercicio de escritura poética y también el campo lo conozco no lo conozco en persona pero él escribió un libro también cuestionando así es la gente que está comentando también muchos escritores sí sí muchos saludos también para para ellas y ellos y Juan de la Fuente nuestro querido amigo un gran poeta también Juan de la Fuente saludos Gaby Zamuchetti Fletino muchos saludos también Juan Juan de la Fuente Umetsu Sariana Liana nos envía una hermosa rosa y este nos dice buenas tardes bellos seres Gabriela Vilches qué corazón tan bello nos envía ahí un corazón este gracias por los poemas Gaby Sariana nos comenta y y a Alma Mungaray nos dice qué fuerte es eso de la fuerza de la vulnerabilidad solo quiero darme un beso en la frente a mí misma felicidades Gaby de todo nuestro público me encanta que ya estén en todos lados Judith Judith y quería invitarte Gaby a dar unas unas palabras culminantes para todos los que te van a escuchar y además que este programa como bien sabes pues se queda grabado se queda registrado queda compartido para la galaxia al internet para los otros universos todos los seres de este planeta y de los otros mundos entonces unas palabras culminantes Gaby si a ti te parece quisieras compartir con nosotros si quiero decir algo muy brevemente muchísimas gracias de verdad de todo corazón a todos a todos los que hicieron esto posible hay alguien en la parte técnica Florentino Enrique la gente que está mirando todos todos la verdad gracias gracias y más gracias y quiero leer un poema para terminar muy cortito porque porque este poema es para cierres entonces es como que si querés lo termino de leer y ya cerramos porque es ideal para cerrar y tampoco nunca encantadísimo Gaby por favor por supuesto se llama Mi final el final es el corazón de los versos es el arte de bajar el volumen si el espectáculo valió la pena deberías estar de alguna forma involucrado porque ahora somos amigos despidiéndonos espero ser más que una hoja gris de la calle caída y pisada y a punto de dejar de ser visible en tu vida este es el final adiós Muchísimas gracias Chao Sin palabras nos dejas Gaby con ese poema tan conmovedor y muchísimas gracias de verdad por porque nos invitas precisamente a no ser esa mancha gris sino a ser ese rayo luminoso que irradian tus poemas Muchísimas gracias gracias a todos en esta ciudad poética diálogos sobre arte y cosmos en esta conversación con Gaby y Samochetti gracias muchas gracias muchas gracias Gracias.